El proyecto Cámara Chica en Sandino Nos encontramos en el Parque Nacional Guanacavives Donde estamos con el propósito de realizar un recorrido Para conocer más sobre el depósito de los huevos de las tortugas Y también dialogar con estudiantes y profesores Que se encuentran en diferentes campamentos Realizando investigaciones sobre las tortugas marinas Nos iremos con grandes conocimientos e enseñanzas Sobre estos animales que son tan importantes para la biófera de este parque Todo el colectivo vamos a la península de Guanacavives Donde observamos una bella vegetación autóctona de este parque Entramos al campamento de la barca Donde se encuentran algunos estudiantes de la Universidad de La Habana Nos sorprendimos al ver al lugar por primera vez Conversamos con algunos de ellos Para conocer en qué consiste el monitoreo de las tortugas marinas Nos sentimos curiosos al ver al biólogo del parque Abrir un nido para verificar si todas las tortuguitas habían salido ¡Mira! ¡Ay! ¡Llegó la mano una! Verdaderamente fue una impresión al descubrir que había quedado una atrapada ¡Mira que linda! Descatamos de los nidos Y la estamos trayendo el agua aquí Después de un rato, entre todos, la soltamos al mar ¡Y también! ¡Mira! 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 Ya era de noche y nos encontrábamos comiendo De pronto, escuchamos Se era la primera Soltamos la comida Y a correr se ha dicho Observamos a los biólogos y a los estudiantes Realizándole las mediciones y contando los huevos Como se presilla una que es nueva nidando en esta playa Otra repitente, se le lee la numeración de la presilla Esta tapa sus huevos para el periodo de incubación Después de más de media hora de espera, se retira del nido Y finalmente se dirige hacia el mar Para nunca más ver a sus crías Desde la península de Guanacabibes Y junto a esta bella tortuga Desde la filial Cámara Chica en Sandino Para Aponte al Día Reportó Amanda Díaz Ibarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!